¿Cómo están amigos? Te saluda Sandra Peláez de Acaríciame SP.com. Hoy estoy acá en el 502 East Avenida K Suite 101 en Lancaster, California. Aquí es Mattress Valle Poimen de Lancaster, California. Valle Poimen es solamente el nombre porque ellos tienen un local donde te atienden personalmente, donde podrás ver los colchones, ver la calidad de los colchones y, por supuesto, disfrutar de los buenos precios. Si no tienes crédito, no te preocupes. Ellos te pueden ayudar incluso para iniciar tu primera línea de crédito. Mattress Valle Poimen en Lancaster, California. Llámales al 661-409-7355. 661-409-7355. Ellos son Mattress Valle Poimen en Lancaster, California. Si acercan las fechas de Navidad, ¿por qué no regalar un buen colchón para que te recuerden el resto de su vida? Y eso lo puedes hacer con los precios y la calidad que te ofrece Mattress Valle Poimen en Lancaster, California. ¡Gracias!